Hola que tal yo soy JM Montaño y como estan muchachones el dia de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video mas con ustedes y mas contento porque el dia de hoy les traigo un video muy solicitado por muchos de ustedes muchas personas me han estado preguntando como me peino, que productos utilizo para peinarme y todo el proceso de mi cabello para peinarme y el dia de hoy como lo ven en el titulo de aqui abajo les voy a mostrar mi rutina como es que yo me peino, que productos utilizo para que asi ustedes tambien en caso de que tengan el cabello largo y quieran peinarse un estilo mas o menos parecido tengan una idea mas o menos como peinarse y tambien puedan utilizar los mismos productos que yo utilizo para peinarme asi que si tu quieres saber como me peino y llevar este estilo, quédate conmigo lo primero que hago recien cuando salgo de bañarme, despues de haberme secado el cabello con la toalla a pequeños toques recuerden, lo que hago es tomo mi cepillo para peinar y todo mi cabello lo llevo hacia atras todo me lo peino hacia atras, todo mi cabello, lo que ayuda a esto es que me va a dar mas volumen al momento en que quiera peinarme sin necesidad de utilizar secadora si tu eres una persona que tiene un cabello largo y no tiene secadora en su casa o no sabe como utilizar una secadora facil y sencillo que te quiero compartir ahorita un tip, solamente te lo peinas todo hacia atras esperas que se seque un poco y despues lo peinas de la forma en que tu lo quieras llevar y vas a ver que vas a tener un muy buen volumen pero en este caso esto es lo primero que yo hago, lo peino todo hacia atras ya que mi cabello esta peinado hacia atras, que pasaron unos cuantos 5 o 10 minutos que ya me cambie, ya me puse mi pantalón, mi camisa que ya estoy listo para peinarme lo que hago es que tomo mi secadora y llevo mi cabeza hacia abajo llevo todo mi cabello hacia abajo y empiezo a secar desde abajo hacia arriba lo que ayuda a esto es que me va a dar mas volumen todavía de el que ya podría haber tenido y al mismo tiempo al estar utilizando una secadora me va a ayudar y me va a facilitar el momento del peinado para que así sea mas facil después aplicar el producto y no utilice tanto ya que mi cabello esta medio seco, aun esta un poco húmedo pero todavía no esta tan 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 seco lo que hago es que me aplico este producto de By Villain Sidekick Zero o Zero lo que me ayuda a esto es a tener aun mas mas volumen lo que me gusta mucho de este peinado es que puedo llevar muchísimo volumen, medio volumen o quizas nada de volumen pero a mi me gusta como un terminado medio mas o menos en el volumen por eso es que hago todo este proceso para tener aun mas volumen y este la verdad que es un pre-styler, es un pre-peinado este me ayuda a preparar mi cabello para el producto que le voy a poner después y al mismo tiempo lo va peinando, lo va moldeando y hace que utilice también menos producto después para peinar y la verdad que me ayuda muchísimo con el volumen y me ayuda muchísimo a tener mi cabello mas moldeable ya despues que aplique este producto voy a volver a secar mi cabello solamente un poco mas que este un poquito mas seco y al mismo tiempo que este producto que le acabo de agregar se mezcle con todo mi cabello y llegue a otras partes y al mismo tiempo lo voy peinando, lo voy moldeando para que así sea mas facil el peinado ya que mi cabello esta todo con tantisimo volumen, como ustedes lo estan viendo ya que tengo mucho volumen, ya que mi cabello esta practicamente vuelto loco como una melena de león el producto que yo utilizo es este tambien de By Villain que se llama Powerman es una pomada para peinar que la verdad me encanta demasiado he probado diferentes pomadas de otras marcas y la verdad que esta es la que mas me ha gustado a mi, en lo personal esta pomada es buenisima porque lo que yo busco es que tenga una buena fijación pero que no se vea pesado en el cabello ustedes pueden ver mi peinado en este momento y se mueve, no esta pesado, no esta nada que lo veas como lleno de producto, como muy grasoso pero si tiene un producto que me ayuda a peinarlo que tiene alta duracion y que al mismo tiempo tiene buena fijación pero que no esta pesado eso creo que muy pocos productos que yo he probado lo han tenido y este la verdad que me gusto muchisimo ademas que su consistencia en crema hace que sea facil de distribuir en tu cabello y de peinarlo y no que este tan pesado al mismo tiempo que lo estas teniendo en tus manos despues lo hallas al cabello, muchos productos son pesados al momento de aplicarlos en la mano y despues pesados al momento de llevarlos al cabello la verdad que con este producto de By Blend de Power Me no tengo ningun problema ya despues que aplique esta pomada para el cabello empiezo a peinar y ahora si que a moldear mi cabello en la forma que yo lo quiero llevar ahora si que ya empiezo a darle esta forma a mi peinado en ocasiones si es necesario llego a utilizar la secadora otra vez pero ahora en frio ya no la llevo en caliente, en un principio la pongo en caliente para secar mi cabello ya despues cuando estoy en este momento final de ponerle la pomada y empezar a moldearlo lo que hago es que utilizo mi secadora y la llevo en temperatura fria lo que va a ayudar a esto es a fijar nuestro cabello y que nuestro peinado nos dure por muchisimo mas tiempo de la misma forma que el volumen y ya por ultimo el ultimo toque final la cereza en el pastel en mi peinado es que utilizo otro producto pero ahora si para darle brillo para que no se mueva mi cabello en lugar de utilizar spray para el cabello o laca yo lo que utilizo es este producto porque me ayuda muchisimo este producto de babyland tambien de sidekick se llama este tambien lo utilizo al final en mi cabello lo que me ayuda muchisimo en esto es que lo ayuda a fijar y al mismo tiempo le da un brillo natural un toque natural si te gusta a ti como que tu cabello brille pero que no se vea grasoso no se vea pesado no se vea nada de eso y al mismo tiempo te ayude a seguir manteniendo tu peinado este es un producto buenisimo como para dar esos toques finales ya que terminaste tu peinado que es solamente como que un... un... un rápido para que asi te dure y al mismo tiempo se vea natural no se vea pesado no se vea como que con mucho producto porque en ocasiones cuando utilizamos la laca o el spray para el cabello se nota que llevamos laca se ve el cabello todo duro todo tieso ahí que no se mueve para nada y lo que yo busco con este peinado es un movimiento muy natural que si salgo a la calle no se vea todo ahí pesado y que si hay un tornado que no se me mueve el cabello no lo que yo busco es que sea muy natural muy relajado y la verdad que este producto al final el toque final me ayuda muchisimo para dar ese efecto también lo puedo utilizar al principio pero la verdad este de sidekick me gusta muchisimo pero para el final dar ese toque esa cereza en el pastel y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del dia de hoy era algo facil y sencillo creo que se dan cuenta que mi peinado no es tan complicado como quizas muchas otras personas podrian pensar que llevar este peinado es quizas un poco complicado o tambien muchas personas piensan que llevar este peinado es completamente sencillo que sale uno de la regadera y listo se acabo en ocasiones si la verdad que cuando salgo a la calle tengo flojera de peinado que simplemente salgo de la regadera me lo peino de un lado y listo se acabo les digo solamente hago el paso de peinarlo hacia atras ya despues que se esta seco lo peino hacia el lado no le pongo absolutamente nada de producto en ocasiones pero cuando quiero llegar a verme o que mi cabello se vea un poco mas producido o un poco mas peinado y no solamente todo cabello a lo cabo lo que hago es este proceso y muchas personas como les digo pensaran que solamente salir de la regadera y listo no pero lleva una secadora lleva producto lleva peinar como siempre les digo los peinados despeinados los peinados que parecen que no llevan esfuerzo en realidad llevan mucho esfuerzo y mis muchachones en esta ocasión les tengo un regalo les tengo una oferta les tengo una promoción para ustedes si ustedes quieren adquirir cualquiera de estos productos que yo utilizo para peinar de la marca Byland les tengo un codigo que les dará a ustedes el envio gratuito se los dejo aqui y tambien en la cajita de descripcion ustedes tendran el codigo con el que ustedes podran tener envio gratis a cualquier parte del mundo solamente al momento de realizar su compra ponen este codigo y ustedes tendran envio gratis la verdad que esta es una muy buena promoción porque en ocasiones yo no compro cosas por internet por esta parte del envio porque si me da un poquito de codo siendo sincero la parte del envio pero el dia de hoy el envio va por mi cuenta el envio va completamente gratis yo se los regalo así que solamente pongan este codigo jmchipping y ya ustedes tendran su envio gratuito compren todos los productos que ustedes quieran yo la verdad que he probado muchisimos productos de esta marca y estos tres han sido mis favoritos por eso el dia de hoy son estos los tres que yo les vengo a recomendar también les dejo estos nombres de los productos acá abajo en la descripcion si ustedes quieren llegar a adquirirlos pero la verdad que esta marca maneja muchisimos productos de muchisimos tipos para todo tipo de peinados que ustedes quieran realizar si ustedes quieren que les haga mas videos sobre peinados y alguna reseña de estos productos que yo estoy teniendo en estos momentos de esta marca yo con muchísimo gusto solamente dejenlo acá abajo en los comentarios y yo con muchísimo gusto les estaré preparando un video utilizando todos y cada uno de estos productos dándoles mi opinión personal mi opinión sincera ustedes saben que yo siempre les hablo con la verdad nunca les voy a venir y hablar de un producto que es la maravilla supuestamente que el dia que ustedes lo lleguen a probar no les guste yo siempre les voy a ser completamente sincero y la verdad que estos tres productos que el dia de hoy yo les vine a recomendar que son los productos que yo utilizo para peinarme me encantan me fascinan y se los recomiendo completamente recuerden envio gratis cualquier parte del mundo utilizando mi color recuerda también que si te gusto este video y quieres mas videos sobre peinados y todo este estilo de el cabello y todo lo que tenga que ver con el cabello recuerda darle like no olvides también suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estes enterado en el momento exacto que yo suba uno nuevo así que activa también las notificaciones recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te les dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente ve a seguirme en esta ocasión en mi instagram porque también a través de mis insta stories siempre te estoy dando reseñas breves de algún producto que yo este probando utilizando en ese momento y que a mi en lo personal me guste y siempre te voy a dar como te digo mi opinión sincera y real a través de mi instagram siueme y ademas ves mis fotografias y te inspiras en los looks y estilos que estoy llevando recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck!